Creo que ha faltado un poco la chispa del equipo, creo que hemos venido, faltó un poco de, no sé si puedo decir ganas, pero faltó una chispa, creo que hemos estado bien así, pero faltó un poco más porque al final levantan a un equipazo que está en una situación difícil, pero es un equipo muy bueno, entonces para ganarlos tenemos que estar con una chispa mucho más fuerte que como hemos jugado. Creo que para espabilar, porque creo que vamos a llegar al momento de tener un final fuerte de Copa del Rey muy pronto y tenemos que estar espabilados, yo creo que ese resultado es para decir, no ha llegado el lugar ni uno y tiene que trabajar, tiene que estar 100% y que pronto tenemos que decidir cosas y tenemos que estar bien. La verdad que no esperaba, que cuando pierde un partido no se espera, tampoco creo que he hecho un partidazo, pero creo que por el gol he hecho un bonito gol, entonces bueno, muchas gracias a la afición y seguimos. Queremos llegar donde nunca hemos llegado, que puede ser ese final fuerte de Copa del Rey y en Liga también queremos llegar a la semifinal, pelo menos, creo que es un objetivo del club y mi personal.